Guillermo Vizcarra estuvo en una entrevista exclusiva con la sección deportiva 10 del periódico El Deber, donde dio indicios de su futuro, que ha sido ligado desde la anterior semana con Universitario de Perú. A continuación analizaremos sus declaraciones. El Tigre ya piensa en posibles refuerzos para la siguiente temporada y estaría en búsqueda del retorno de dos canteranos como Alejandro Chumacero y Rodrigo Ramallo. Diego Bejarano no continuaría en Bolívar y en Santa Cruz un equipo ya empieza contactos con el lateral derecho para 2024. Estas y más noticias en los próximos minutos. Gracias por ver este video. Recuerda que tienes la opción de contribuir económicamente con este proyecto mediante la compra de membresías. Tendrás más información acerca de los precios y los beneficios presionando el botón de unirse. Gracias porque tu apoyo es fundamental para la continuidad de este canal. Gustavo Costas pide el pago total de su contrato a la Federación Boliviana de Fútbol. El ex entrenador de la selección hizo llegar este martes un requerimiento a la Federación para que se le pague la totalidad de su contrato, que era hasta diciembre de 2025. El monto está cerca a los 2 millones de dólares. El argentino fue destituido de su cargo luego de cuatro derrotas consecutivas en el inicio de las eliminatorias. Según una fuente confiable de la Federación, Gustavo Costas y los dirigentes llegaron a un acuerdo para la rescisión del contrato e incluso se le pagó al entrenador todos los días trabajados y por eso causó sorpresa en los dirigentes este requerimiento del técnico. No descartan en la Federación que Gustavo Costas esté quemando etapas para después presentar una demanda ante la FIFA, que en caso de ser incumplida podría traer problemas como pérdida de puntos para Bolivia en la tabla de posiciones de las eliminatorias. Es por eso que los dirigentes intentarán solucionar el problema antes de que Gustavo Costas llegue a estas instancias. Durante su estadía en nuestro país dirigió 10 partidos entre amistosos y partidos oficiales, logró una victoria, un empate y ocho derrotas. El periódico El Deber tuvo una exclusiva entrevista con el arquero Guillermo Vizcarra donde habló acerca de diferentes temas, el título conseguido con The Strongest, los problemas dirigenciales que atravesó la institución en este final de año y también acerca de su futuro que posiblemente estaría en Universitario de Perú. Vamos a ver lo que dijo el arquero de The Strongest. Creo que es el premio al sacrificio, al trabajo y a lo que vengo buscando. Estos dos años creo que han sido los mejores de mi carrera. Este título es para consolidar eso. Es una satisfacción personal muy grande. Un sentimiento del deber cumplido con este club que se ha aportado 100 puntos conmigo desde el primer día. Muy feliz también de darle alegrías al tigre que se merecía esto y tenía muchas ganas de festejar hace mucho tiempo. También habló acerca de los problemas dirigenciales que tuvo la institución. Creo que la base fue el grupo que formamos tras un viaje a Argentina, donde realizamos nuestra pretemporada. Nos juntamos mucho para hablar y mantener la calma en estos momentos de crisis del club y en los que pudimos mantenernos al margen. Porque si uno pierde la cabeza en cosas que no puedes resolver porque no te competen y no son tu culpa, teníamos que concentrarnos en lo nuestro. Tratamos de seguir entrenando bien, manteniendo la calma y enfocados en ese objetivo que al final pudimos conseguir. Hasta aquí vemos las declaraciones de Vizcarra, que habla de una gran temporada en el tigre, que la dirigencia del tigre se portó muy bien con él, que le da una alegría tremenda cumplir ese deber que tenían de salir campeones y que pese a los problemas dirigenciales lograron mantener la concentración hasta conseguir el objetivo. Una de las últimas preguntas en esta entrevista es acerca de su futuro y esto fue lo que dijo Vizcarra. Mis objetivos son ayudar y llevar a la selección a un mundial. Ese es el sueño más grande que tengo como futbolista. Seguir consolidándome en el arco de la selección, ayudar al grupo a formar una Bolivia que compita de igual a igual con otras selecciones de Sudamérica para tener la oportunidad de ir al mundial. Y a nivel de equipos, aspiro a salir nuevamente al exterior, a un fútbol competitivo de alto nivel y espero que se pueda dar. Ojalá que al mismo tiempo otros jugadores también de la selección puedan salir al exterior, porque eso ayudará a elevar el nivel de la selección cuando nos toque jugar las eliminatorias y enfrentar a los mejores del mundo. Creo que con todas estas declaraciones, lo del deber cumplido, de que el Tigre se portó 100 puntos en el tema dirigencial con él y que ahora aspira a salir al extranjero, creo que son declaraciones que nos invitan a pensar que su futuro efectivamente está fuera del país y con todos los rumores de las últimas semanas parece que está cada vez más cerca de Universitario de Perú. Diego Bejarano no continuaría su carrera en Bolívar y ya habría un equipo en Santa Cruz, como es Royal Party, que iniciaría contactos para contar con el lateral derecho en la temporada 2024. Veamos los números que ha dejado en este 2023 en Bolívar. Ha jugado un total de 36 partidos, contando la Liga, la Copa y la Copa Libertadores. Un total de 2.517 minutos, que en promedio dan 70 minutos jugados por partido. Así que ha sido bastante regular su aparición en esta temporada. Ha tenido muchos minutos, ha tenido muchas oportunidades y especialmente en la Libertadores su aporte ha sido importante. De los 10 partidos que jugó el equipo, en 9 estuvo presente Diego Bejarano jugando prácticamente todos los minutos, 85 minutos por partido en Libertadores y aportando 3 goles y una asistencia. Así que ha sido una campaña en Libertadores muy muy buena la de Diego Bejarano, pero creo que también hay que tomar en consideración que ya es un jugador de 32 años, que ya está en la etapa final de su carrera y que dentro del equipo existen opciones más jóvenes que podrían beneficiarse de mayores minutos y mayor confianza una vez que Diego Bejarano abandone la institución. Esos jugadores, Yomar Rocha principalmente, que hasta el año 2022 venía con un crecimiento muy interesante, pero quedó estancado en esta temporada. Y también Miguel Villaruel, que ha sido el suplente de Diego Bejarano en este año. Así que con ellos dos por la banda derecha yo creo que no deberías tener muchas complicaciones para sustituir a Bejarano y creo que sería positivo que Bejarano no continúe en el plantel porque seguramente es uno de los jugadores con sueldos tal vez más elevados. Y darles oportunidades a los jóvenes es algo que deberíamos buscar para 2024. Después de conseguir el título de la Liga, el Tigre ya sabe que contará con grandes recursos para la próxima temporada. 3 millones de dólares por participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, además de un premio extra de 1 millón de dólares por haber logrado el campeonato. Con estos recursos seguramente van a intentar mantener a los jugadores más importantes de la plantilla, pero al mismo tiempo intentarán reforzar y potenciar este equipo con algunos fichajes. Y en ese sentido estarían planificando el retorno de dos jugadores que ya estuvieron anteriormente en el plantel, Alejandro Chumacero y Rodrigo Ramallo. Esto para nuevamente pelear la Liga y mejorar el rendimiento en la Copa Libertadores porque desde el 2017 que no consiguen superar la fase de grupos. Curiosamente con ambos jugadores, Chumacero y Ramallo, el Tigre consiguió su último pase a esta instancia del torneo internacional. Yo creo que en tema de negociación no debería ser muy complicado convencer a Chumacero y a Ramallo de unirse a un plantel campeón, de unirse a una institución que seguramente le tienen cierto cariño, especialmente en el tema de Ramallo yo creo que sí. Ahora en el caso de Chumacero yo creo que se fue por la puerta de atrás, muy peleado con la dirigencia. Dirigencia que ya no es la misma, dirigencia que en su momento era de la familia Salinas y ahora al no estar la familia Salinas yo creo que Chumacero también vería con buenos ojos su retorno al Tigre. Es más, a mitad de año de 2023 ya se hablaba de la posibilidad de que el Tigre ficha a Chumacero. Creo que serían dos fichajes interesantes para la liga, pese a su edad, 32 años en el caso de Ramallo, más o menos lo mismo en el caso de Chumacero. Pese a su edad yo creo que son dos jugadores que te pueden seguir funcionando en la liga, tampoco van a ser fichajes estratosféricos, tampoco van a ser fichajes demasiado costosos. Si les ofreces jugar una Libertadores, volver a la que fue su casa, yo creo que aceptarían sin dudarlo, no creo que sea un problema el fichaje, ni tampoco el tema económico. Así que serían dos jugadores que pueden potenciar esta plantilla y darle al Tigre otras opciones. En el medio campo Chumacero hemos visto que Ursino ha bajado la cantidad de minutos jugados en estos últimos dos meses. En el caso de Guayar creo que tampoco ya está al nivel del Tigre o al nivel que necesita el Tigre, así que veremos lo que sucede en el caso de Guayar. Ante esta situación el fichaje de Chumacero podría ser la respuesta. Y en el caso de Ramallo que también juega en el medio campo pero que te puede jugar prácticamente en cualquier posición, en la selección lo ha demostrado, sería un jugador muy valioso para cualquier entrenador y ante cualquier necesidad que se pueda generar durante el año. Así que veremos si se terminan concretando estos fichajes que yo creo que serían interesantes para el Tigre pero lo importante aquí es la opinión de ustedes y la pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios. Nos vemos mañana con más noticias. Chau chau. 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 Chau chau chau. ¡Gracias!